corazón abierto para todas aquellas personas y acompañantes que sufren y se entregan ante las enfermedades raras o cualquier tipo de patología, día a día, noche y noche. Arde que cada vez aumentan más las miserias en el mundo. Nos acordamos menos de ti, Señor. Y como mucho, algunos te buscamos en la iglesia los domingos o fiestas de guardar, pero seguimos sin entender tu mensaje, el mensaje de ayudar al prójimo, luchar para acabar con las miserias, el hambre y para amarnos como tú nos amas. La Semana Santa representa también los sufrimientos de una madre, María de Nazaret, elegida por Dios para ser protagonista de la salvación del mundo. Quiero ser como María para acoger en mi alma el dolor de los que sufren y acompañarlos hasta el bienestar, aunque sólo sea con una mirada llena de ternura y amor. María te pusieron y María te llamamos, llena de Dios Padre, puerta y mansión del reino de Dios, arca de nuestra alianza, virgen toda bondad y colmena de unidad entre todos los seres humanos. Y con tu trinidad te observaremos toda templada con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Santa Isabel nos muestras el camino que debemos seguir con nuestro comportamiento con Cristo y nos orientarás hacia una espiritualidad para superar el egoísmo raíz de todo pecado y liberarnos del mal y recuperar nuestra fe. Como Dolores de la Veracruz, con la más limpia mirada, nos aportas esplendor en tu paso por la calle ancha, camino de tu templo. Capitana General de nuestras almas y de la Guardia Civil que te rinde pleitesía y compañía, que te custodia y te ama. Ofrécenos María caridad y consolación para que nuestras inquietudes por ayudar al necesitado, al enfermo, al anciano, al desvalido, al preso, no sean una farsa. Virgen signo de nuestra esperanza y cántico siempre nuevo. La Madre de Dios en su abocación de las siete palabras que nos dice que más que siete palabras son siete oraciones de amor, de perdón, de dolor del alma, las que pronuncia el Hijo del Hombre en la cruz cuando la muerte navega ya en el río de su sangre. Y aunque no está en nuestras calles, tenemos presente a la piedad que fue de San Juan de Dios y ahora la veneramos en San Ildefonso, en el seno de la cofradía yacente y soledad. Virgen de la piedad, tus cofrades ansían tu vuelta a las calles de Jaén, estando al pie de la cruz en el Calvario. Y para María y para su Hijo se cantarán saetas, gritos desgarrados, gritos de dolor y arrepentimiento. La saeta es plegaria, oración y súplica congojada, angustia que aprieta el corazón y se sube a la garganta hasta romperse con dolor y palpitante sollozo. Saetas que irán al corazón de él y de ella en busca del perdón. En Jaén, cuando decimos que huele a Semana Santa, es que huele a cera, incienso, clavel, azahar, rosa. Y en el balcón de una calle, tras la reja de una casa, entre los hierros forjados, un hombre, una mujer, espera a Cristo para decirle en saeta lo que le sale del alma. Ay, ay, la tierra se abrió. La tierra, la tierra, se abrió un canal. ายá, ay, 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 ay! Y el cielo. Y el cielo. Y el cielo. El cielo se oscureció el viernes santo o en la tarde. Al morir el hijo. Por Dios sepultó una darle. Al morir el cielo. El cielo se oscureció. La tierra se abrió un canal que tiene tu mirada. La tierra se abrió un canal que tiene tu mirada. La tierra se abrió un canal que tiene tu mirada. La tierra se abrió un canal que tiene tu mirada. La tierra se abrió un canal que tiene tu mirada. La tierra se abrió un canal que tiene tu mirada. Y como lógicamente es preceptivo, pues vamos a hacerte entrega de un recuerdo para que siempre que lo veas tengas presente este momento tan especial que es para los cofrades y lo puedo decir en primera persona porque siempre que yo veo el mío que en su momento me entregó Paco la Torre, me acuerdo de estos momentos tan magníficos para los cofrades. Bueno, Manolo, este año te vamos a dar un recuerdo que tiene dos símbolos. El símbolo del cristiano como es la cruz de Cristo en la cual murió para la redención de nuestros pecados y como no, el pendón de la agrupación de cofradías que representa a todas las cofradías de Jaén. Así que tú lo que lo mereces y aquí lo tienes, hace la entrega, señor obispo, don Sebastián, por favor. Gracias. 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 Gracias.